Buenos días, pues hoy es sábado y voy a prepararle un café a Lidia que me ha dicho que cuando despertara que le bajara un café son las 9 y 10 o así y voy a bajarle el café y voy a ponerle a poner lavadoras, a fregar toda la fregaza que hay un montón y a emparejar un poco la casa, la verdad no me apetece nada pero habrá que hacerlo señorita hemos bajado a Vete ¿Qué tal tu mañana? haciendo cosas hace más cerveza no, ¿por qué? porque huele ya ha tirado el precioso un aniquito buenos días a todos estoy en la tienda y me ha traído el precioso Kofi es muy precioso hola, buenos días ¿sabéis qué es lo que me encanta? la sensación de agobio de estrés cuando hay mucha gente eso me encanta me encanta mucho buenos días con estos pelos hola, ¿qué tal? precioso, ayúdame no, porque si estiro, sé que te voy a hacer daño y me haces sentir mal así que si quieres te aguanto la cámara tengo tanto pelo, tengo tanto pelo que me han crecido gafas voy a contar una cosa graciosa pues como sabéis, yo trabajo en una almacén de calzado ¿no? y donde trabajo en ese polígono hay muchos almacén de calzado y hay un chico de un almacén de calzado ojalá no, 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 que así se nos ve mejor más guapo pero casi me cuesta así se te ve súper precioso, míralo míralo, son los dos centímetros más que yo dos centímetros, sí, mira mira, dos centímetros porque soy chepao ay, verdad y trabajo un chico que es negro, ¿vale? y tiene el pelo es de color no digas negro pero que no lo estoy diciendo mal a ver, pues si yo soy blanco ya, pero como a algunos les sienta mal yo soy blanco y no lo digo a mal no pasa nada y tiene el pelo así a lo afro, ¿vale? y me hace mucha gracia porque siempre lleva el boli claro, nosotros necesitamos boli y lo que más entonces él siempre lleva un boli aquí en el flequillo así lleva el pelo así redondito y lleva un boli siempre en caos y me hace mucha gracia que guay, ¿no? muy práctico como voy a dejar yo el pelo también así tienes que mirar al objetivo al objetivo al objetivo que voy a besar que yo me voy a ir dejo solito el precioso, ¿no? ¿y vas a tener la cámara? sí, pero ayer vi que estaba con poco a la tela a mi madre le apandece irse al centro comercial y como este fin de semana pues está solita pues yo acabamos de llegar aquí de casa de sus padres y dilo que hemos visto en casa de mis padres pues su primo juega al balonmano y es el portero del Elche, ¿no? del infantiles, ¿no? a Levín a Levín, no sé, algo así que están en una competición en Ibiza en la isla de Ibiza así que lo hemos visto por internet y estaba su yaya allí en casa así que le hemos dado esa sorpresita de ver a su nieto, el pequeñito pues jugando ¡uh, qué sol, qué sol! nada, hemos llegado a hacer nada pero yo me voy ya quería quedarme para el partido pero es dentro de una menos de una hora así que voy a cumplir los deseos de mi madre así me compro una blusa una blusa me voy a comprar una blusita porque se lo hice a mi hermana y me gusta mucho me gusta y si encuentro uno con dibujitos que me gustan a mí pues me lo compraré y unos pantalones para el precioso y algo de comida para el precioso me hagan un caprichito dejo el precioso aquí es que no pensé que estaba grabando digo, ¿por qué está la televisión? ¡ah, no sé! ya estoy en casita que está aquí el precioso y me he ido con mi madre de compras pero al final he comprado de todo al precioso bueno, mayormente os voy a enseñar mis florecillas porque se me han quemado ¿no? no me he comprado unas flores estas que estaban entre estas otras y las que me compré la semana pasada que bien huele pero se me han quemado de ponerlas al sol allí bueno, voy a sacar cosas a ver el precioso si le gusta venga primera bolsa eso suena que me gusta eso suena que te gusta esta cervecita ¿te gusta? esto es lindo ¿ves esa calentita preciosa? mira, ahí me gusta mirad esa cervecita ¿te gusta? sí con tanta flores esto sí que es mío que es quesito también he comprado para el precioso algo de descuento mmm, que rico ¿de qué es? ¿calzones de qué? de jamón y que eso pone creo ¡qué rico! ¡ay! ¡toma! a chuparla a marcato a marcato a la prórroga vamos con el atleti como se nota bueno a la novia ahí morrándose igual pero como ha marcado Ramos ahora quiero que ganara eso eres tú no, es nuestra papelera madre mía precioso ¿cuánta cerveza lleva? 12 no, queda una ahí queda una y venían 12 y había una no, pero esta mañana me dio dos creo, una, dos el precioso ahora se alimenta de cerveza no, pero hoy es un día especial en la final de la Champions y como esta cerveza no me emborracha he comprado dos de jamón que este sí que puedo comérmelo y me encanta dos packs de estos de euro que resulta que así sale más barato que incluso comprando un pack de son normal no de estos ahorros también he comprado quesito fresco todo pero era todo para mí eso también es para compartirlo venga, algo para ti mi tío bueno, siguiente bolsa es que esta no sé si te gustaba por eso iba a cogerte esta ¿cuál? ya sabes cuál es sí, la argentina he visto esto en plan solo he visto que tenía algo azul un lío Quilme sí, me gusta solo he probado con Beto 3 pero me gusta no sé por qué me sonaba de que te gustaba y digo iba a traerte solo la Quilme no es de mis preferidos pero me gusta esta yo iba a traerte solo esa pero luego digo yo creo que el del hombre este que sale aquí le gusta ese sí es de mi súper favorita así que pues se lo he traído a los dos pues a casa también te he comprado pan integral que me has dicho que no te quedaba así que pan integral también pues y creo que ya ah no un bañador pero si bañadores tenemos pero yo creo que el año pasado me dijiste que no tenía que me vienen apretados en verdad no me acordaba ese no sé porque buscan el talle más grande pero si me vienen pequeños esta me viene bien la L es que los que tengo son la M de cuando estaba delgado había unos rojitos y ese y lo he visto que están en oferta 350 de Lefty y digo pues mira muy bien muchas gracias cariño de nada es un tallito pero pequeñito que está la dieta eso me importa mucho cuánto tiempo si me ves cerveza me gusta eso muy suave claro si no sé si el agua por si llevo el 7-8 cerveza y voy a ver si hago algo porque me fui con hambre esto y tengo muchas ganas de sí y yo eso tú lo estoy pasando súper mal últimamente porque yo estoy comiendo súper mal no no el precioso no quiere comer algunas cosas o comprar algunas cosas porque a mí no me entran ganas de comerme eso como salimos ayer a cenar pues le pedían bocadito ¿desde? dame un bocadito y se me quitaban las ansiedades de comer eso pero ahora estoy viendo una lámpara día y estoy deseando que la abra allá mierda de su pano hemos quitado la colcha uy perdón tigre del sofá la voy a limpiar Y se ha manchado de cerveza. Ah, pero si lo limpio ya no pasa nada. Pues íbamos a hacer un vlog super guay, pero ganando el Madrid... Yo no voy a aparecer por la glorieta ahora. Con todas las banderas, con el águila y todo. ¿Qué me cuentas? Yo no pienso. Nosotros íbamos por el Atleti, solo que somos de otros equipos. Yo soy de que pierdo el Madrid. Claro. Pero no ha pasado, así que ya pasará en otro momento. Eso sí, vamos a grabar allí como lo celebraban, pero no nos vamos a pasar ahora con el Madrid. Porque no. Ya en otro momento lo enseñaremos. Otro día. Cuando gane España la Eurocopa. Y queríamos mandar saluditos. Pobre Teddy, que hay cohetes. Saluditos a Teddy. Saluditos a Teddy. Hay muchos cohetes y petardos, si escucháis. Celebrando la Champions. Ay, míralo. Pobrecito. Me da mucha lástima ver a los jugadores llorar. Sí, piensa los millones que cobran y verás cómo se te quita la lástima. Ojalá tuviera yo la lástima que tienen ellos ahora. Mira tu amigo, ¿no vas a parar la grabación para escucharlo? Calla, que sale Cristiano Ronaldo. Problemas con YouTube. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vale, pues. Epa. No me digas. Pao, nice. Te ha tocado otra vez, tío. Estás por todos los lados. Te ha tocado. Pobre gente. Pobre los demás. Que siempre te toca a ti. ¿Cuántas veces un día? Tres. Y fue ayer cuando le mandamos otra vez a ella. Creo que fue. O antes de ayer. Hace nada. Hace poco le mando y yo saludos esta semana. Tú a ella. Luego yo creo que fue ayer. Y ahora otra vez. Así que saluditos, Pao. Y sigue así si quieres. Al final ya no te va a hacer ni ilusión. Vas a decir, me toca a mí siempre. ¿No? Pobrecitos los demás. Ay, venga. Saluditos para todos los demás. Y gracias a los nuevos suscriptores. Y a mis primos que están compartiendo mis vídeos. Bueno, publicaciones y eso. Y por el grupo de los primos están. Lidia, no sé qué del vídeo tal. No sé qué. Y me comentan por ahí. Me da vergüencita. Pero me hace ilusión. Así que gracias a mis primas, por lo menos. A algunas primas. Me han dicho que me ven. Y estoy ilusionada. Y feliz. Así que ya nos vamos a dormir. Bueno, a dormir, ¿no? Pero ya nos despedimos por hoy. Al final le compré solo un bañador al precioso. No me compré ninguna camiseta. Yo quería comprarme la que me vi seis de puntitos. Y la negra esa. Pero que tenía un poco de escotex. Como yo le llamo. Estoy calculando mucho dinero. Y se me salía el presupuesto. Así que digo. Dos. Si eso, si me muero por ella, volveré. Y si no, pues ahí la dejo. Buenas noches. Buenas noches. Ay. No, ni. No, ni. No, ni.